Redoble de tambores y el participante número 5. Así es, dos participantes, dos espartanos. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Tres o cinco? Que se la juegan por el corazón de Pancha Merino. Participante número 3. ¡Afírmate acá! ¡El negro, el negro, el WhatsApp! ¡Allá! ¡Dale volumen! ¿Qué tal? ¡Va a ser el escudo! ¡Mira! ¡Increíble! Este participante que es el número 3. Se la juega por Francisca Merino. Francisco Peña. ¡Cabullales! Es el participante número 3. ¡Y tiene WhatsApp! ¡Un metro y ochenta centímetros, señoras y señores! Le dicen Frank, de nacionalidad colombiana. Es un ser sensible, conectado con las emociones. Le encanta la naturaleza, los bosques y lugares donde perderse. Le cargan las mentiras y la gente falsa. Es el perfil de Francisco Peña. ¡Cabullales! Provócame, mujer, provócame, provócame, provócame. ¡Viene WhatsApp! Francisco Peña. Quiere ganarse el corazón de Francisca Merino. Provócame, provócame, vivérate de una vez. Y el Alexander Pires, colombiano. ¡Mira las manos! ¡Ay, discúlpeme! ¿Cuál es tu nombre, perdón? ¿Cuál es tu nombre, perdón? ¿Aleksander? ¡Mano, la mano! ¡Francisco Peña! ¡Ah, Francisco Peña! ¡Las manos largas, los dedos largos! ¡Mira, manos largas, manos! ¡Francisco, te quiero pedir un favor! Perdón, comparemos esta mano con la de Martín. ¡Francisco, cállate! ¡Francisco, cállate! ¡Gracias, Martín! Oye, este hombre abraza los árboles con las manos. ¡Tremendo! ¡Este hombre sí que me gustó! ¡Qué miedo! ¿Cuánto casas? Discúlpeme, ¿cuánto casas tú con las uñas cortas? ¡42! ¡Ah, igual que yo! ¡Eso no tiene nada que ver! ¡Que se saque el casco! ¡Que se saque el casco! Pero mantecamos un poquito... ¡Queremos verle la cara, pues! ¡Cuidado, trae! ¡Pon tu mano aquí, pon tu mano acá, por favor! ¡No, traicionado, Martín! ¡Mamé! ¡Fércate ya! ¡Qué lindo momento! ¡Increíble! ¡Qué linda mano! ¿Tú sabes que Francisca Merino era una mujer frágil? ¡Muy! ¡Muy! ¡Muy frágil! ¡Delicada! Es frágil emocionalmente y físicamente. Por eso quiere amanecer con alguien. Me preocupa que le hagas daño. ¡Qué tonto! ¡Es fácil! ¿A quién te refieres? ¿De eso está en el formato? ¡Que le rompa el corazón! ¡No te entiendas! ¡Que le rompa el corazón! ¡Que se saque el casco! ¡Yo no quiero que le rompa el corazón! ¡El formato dice que no le puede romper el corazón! ¿Puedes sacar la máscara, por favor? Jaime, mientras no le mande un Whatsapp, no es el lugar. ¡Ahí está! ¡Oye, qué huevosos! ¡Oye, cómo está ahí un boludo! ¡Es el rayo! ¡Es como el rayo! ¡Me encantó! ¡No le tiene la sangre, señores y señores! ¡Francisco Peña se le está jugando! ¡Se prendió, se prendió, se prendió! ¡Cuidado, cuidado! ¡El espartano número 3! ¡Cuidado! ¿Le gusta la naturaleza? ¿Le gustan los bosques? ¡Para, para, para, para! ¡Sasica! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Me embalé, me embalé! ¡Me embalé, me embalé! ¡Me embalé, me embalé! ¡Me embalé, me embalé! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Insisto, insisto que me preocupa que este hombre te haga daño. ¡Le haga daño! ¡No te haga daño! ¡No está en el formato! ¡Yo me hago cargo del aérea! ¿Tiene Whatsapp? Oye, pero a este niño no le excusa algo. Perdón. ¿Habla o no? Habla, y habla, y además es muy sensible. Ya ves. Discúlpame, ¿tú cuántos años tienes? Yo tengo 26 años. ¿26 años? ¿De Colombia? De Colombia. Cali, Colombia. Cali Pachanguero. ¡Oye, pero me andas mojando! ¡Mira la huella! ¡Eso! ¡Cumbia! ¡Autóctona de Colombia! ¡Francisco Peña Cabullales! ¡Se la juega Colombia por Chile! Perdón, 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 perdón. ¡Francisco! Otro deporte трomadores vendonaticos que sí da un alcalá. ¡Francisco Peña Cabullales! Guantos, y sal announce en el sitio con этот juicio de la ciudad donde juan mantea. ¡V опentillo,ведa, voy a repetir mi vida al camino! ¡ Digüen que sigan, todos, adoro! Ando se exp created, y tienen unosCuártelos al camino a Kampf por ser la ciudad donde la jardín ...? ¡Sí! ¡Defas! Una cosa, Martín Pancha está vuelta loca Yo nunca la había visto De verdad, tan prendada No prendida Pero yo veo que él también Tiene carita de simpático Lo mismo que él es tú Aquí está el café colombiano Que le hacía falta en su vida ¿Tú dónde? El café colombiano Que le hacía falta en su vida Me encanta lo colombiano Te hago una pregunta ¿Por qué veniste? ¿Por qué te gusta de Francis Camerín? Me encantan sus labios Su forma de ser ¿Te gustan sus labios anteriores? ¡Se ha desubicado! ¡Oye, Martín! ¿Pero qué estás preguntando, Martín? ¡Se ha desubicado! ¡Eso no está en el formato! Martín ¡Ese ha desubicado! Perdóname, la pancha La pancha se hizo alguna ¡Ya, cállate, cállate, cállate! ¡Ya, perdón, no! ¡Ya, bueno, cállate! Ya me estoy poniendo mal genio Estaba en el formato esa pregunta Ya, yo tengo una pregunta Él es una princesa Si tuviera que invitar a Francis Camerino Algo durante el día ¿A qué la invitaría? ¿A disfrutar de qué? Gracias La invitaría a cenar En un plato típico colombiano Y luego seducirla con mis bailes ¡Ah, bailes, bailes, bailes! ¡Fuerza! ¿Qué tipo de comida? Sobra decir que ¡Istenso, caballero! Quiero bailar una salsa con ella Lo que me da en este momento ¡Ah, qué bailes! ¿Qué tipo de comida? ¿Qué tipo de comida? ¿Qué tipo de comida? Con otros no Con otros no Nada, con fritanga Mira que yo sé ¿Qué tipo de comida? ¿Qué tipo de comida? ¿Pacha? Y tampoco Echamos esas comidas Que enchantan ¿Rosica? ¿Tienes una pregunta? ¿Te gustó? Sí, pero ¿sabes qué? Mi abuelita rusa decía Nunca te quedes Con la primera opción No, pero está el número 3 Este es la opción 3 Ok Ah, por favor Que suba El número 3 Ahí está Francisco Peña El espartano número 3 Se la juega también Y queda el último concursante ¿Pero qué dice la social media? Estamos recibiendo todos los mensajes Y el público se maneja